Vamos a escuchar en un momento más este temita de Obviamente Azael Serna Alegre y Enamorado. Que se va a acabar el mundo, a mí no me importa nada, a mí me gusta la fiesta y también la piscinadera, me gusta ganar la banda, me la paso de antro en antro, con unas plebitas lindas gozando de sus encantos, como buen whisky también tequila, siempre entre amigos de pura fiesta. Alegre y enamorado, siempre bien acompañado, soy suertudo en los amores y también muy aventado, traigo morenas y unas guaritas, me gustan todas, bellas son ellas, me encantan mucho los antros, también ir al tubo tubo, lo mismo tomo bucanas que también unas caguamas, no le hago al feo a ni una bebida, y mucho menos entre plebitas. Nativo de Zacatecas, y lo digo con orgullo, a mí no existe tristeza, ni riqueza, ni pobreza, prefiero amigos que centenarios, más vale suerte que millonarios. Que suena la tuba mi amigo, que llore en los perinetes, hay que entrarle a la loquera para ver como amanece, nunca olviden lo vivido, recuerden lo que les digo, soy alegre y enamorado. Pasada o mañana cumplo, tres días que ando pisciando, no es para tanto cariño, no te pongas tanto al pedón. Si a diario me miras mareado, es que me falta medicina, cayeron malas gorditas, que me diste el otro día. Si ves que traigo el vaso en la mano, mando en el agua, no te menores. No preguntes de dónde vengo, porque ahorita me regreso, si me miras chupetones, me atacaron los vampiros. No descreches, no son puros chismes, si tú bien sabes que yo te quiero. Que suena la tuba mi amigo, que llore en los perinetes, hay que entrarle a la loquera para ver como amanece, nunca olviden lo vivido, recuerden lo que les digo, soy alegre y enamorado. ¡Podemos ir a la torta, vamos! ¡Vamos, міzones! ¡Hacemos las velas de la tortilla, vamos! ¡Vamos, palo! ¡Vamos, palo! ¡Vamos, palo! ¡Vamos, palo! ¡Vamos, palo! Compadre, si viera lo que soñé Algún día compadre, algún día